Pensando lo que fuimos En tu balsa ya muy lejos Que en noches de romance tú me diste Miré la glora de aquel lindo amanecer Y viendo al cielo parecía mirar tu rostro El cielo me recuerda de tu ser Es el agua azul de tus lindos ojos He viajado muchas partes por el mundo Y con pedido a mi Dios no recordarte No es por vanidad ni por orgullo Es que tú una vez me despreciaste Pero si así es mi suerte, ¿qué he de hacer? Yo sé que nunca más seré feliz Lo amargo de mi vida fue perderte No pienso en otra cosa más que en ti Yo que a Dios le había pedido se cumpliera El más noble de todos mis antojos Sea un rayo de luz para perderme En ese azul tan lindo de tus ojos He viajado muchas partes por el mundo Y con pedido a mi Dios no recordarte No es por vanidad ni por orgullo Es que tú una vez me despreciaste Es que tú una vez me despreciaste Pero si así es mi suerte, ¿qué he de hacer? Yo sé que nunca más seré feliz Lo amargo de mi vida fue perderte No pienso en otra cosa más que en ti Yo que a Dios le había pedido se cumpliera El más noble de todos mis antojos Sea un rayo de luz para perderme En ese azul tan lindo de tus ojos Miren la aurora de aquel lindo amanecer Y viendo al cielo parecía mirar tu rostro El cielo me recuerda de tu ser De ese lago azul De tus lindos ojos Miren la aurora de aquel lindo amanecer Junto al mar Dame el último adiós Porque pronto yo me voy Lejos de aquí Pero yo Ay que triste me voy Porque solo sabe Dios Si volveré Y a tu pañuelo Se está quitando entre la inmensidad Como bandera de mi soledad Diciendo adiós Diciendo adiós Como aviotas Que abren sus alas Bajo el cielo azul En esta playa Donde quedará Todo mi amor Y a tu pañuelo Y a tu pañuelo Se está quitando entre la inmensidad Como bandera de mi soledad Como bandera de mi soledad Diciendo adiós Como bandera de mi soledad Como bandera de mi soledad Como bandera de mi soledad Diciendo adiós Y a tu pañuelo Y a tu pañuelo Y a tu pañuelo Como bandera de mi soledad Y a tu pañuelo Y a tu pañuelo Colorado amigo cuando yo maldigo los momentos viejos del ayer Yo bien quisiera que fuera ahora Cuando volvieran esa primavera y aquella caricia de mujer Pero ella nunca jamás volverá En el pasado tengo un recuerdo Y del recuerdo nacen mis tristezas En el pasado tengo un recuerdo Y del recuerdo nace esta canción Colorado amigo cuando yo la miro por la calle tarde a atravesar Yo la saludo y ella se alacha No me contesta Colorado amigo no se que he pensado Pensará será el recuerdo o la vanidad Cuando la miro siempre recuerdo Las serenatas que juntos dimos Cuando la miro siempre recuerdo Las serenatas que no volverán Colorado amigo cuando yo maldigo los momentos viejos del ayer Yo bien quisiera que fuera ahora Cuando volvieran esas primaveras y aquellas caricias de mujer Pero ellas nunca jamás volverán En el pasado tengo un recuerdo Y del recuerdo nacen mis tristezas En el pasado tengo un recuerdo Y del recuerdo nace esta canción Pa' qué mentir, pa' qué y por qué Dijir que no te quiero Pa' qué y por qué Puede negar Que por todo me muero No sabe Dios Que entre los dos No existe diferencia Lo sé yo bien Que tú serás La luz de mi existencia Pa' qué y por qué Pa' qué y por qué Pa' qué y por qué Fingir lo que no siento Si nada más Dentro de mí No hay más que un pensamiento Que tú serás Que tú serás Que tú serás Y que ha de ser La imagen de mis sueños Y vivirás Y vivirás Siempre en mi ser Mujer de mis sueños Pa' qué y por qué Pa' qué y por qué No hay más No hay más que un pensamiento No hay más que un pensamiento Que tú serás Y que ha de ser La imagen de mis sueños Y vivirás Siempre en mi ser Mujer de mis sueños Y vivirás Siempre en mi ser Mujer de mis sueños 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 Gracias. 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 Nuestro gran amor le da su eternidad, Él nos da su bendición y forma de los dos, un solo corazón, los años pasarán y la nieve vendrá a pintar nuestras sienes, pero no arrancará nuestro amor lo que puede pasar y el amor que me das y te doy seguirá siendo igual. No más me llevo pensando, no he podido comprender, el engrimiento que tengo con esa ingrata mujer, el tiempo es muy buen amigo, yo con él voy a saber, si me ha de seguir amando no me vayas a aborrecer. En un jardín delicioso una flor se marchitó, así se marchita mi alma cuando tu amor le dice que no. En la espesura de un monte oí las quejas de un trovador, chiquitita de mi vida dame tu mano aquí está mi amor. En un jardín delicioso una flor se marchitó, así se marchita mi alma cuando tu amor le dice que no. En la espesura de un monte oí las quejas de un trovador, chiquitita de mi vida dame tu mano aquí está mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias!